También, una de las calles principales también tiene problemas. Resulta que el afirmado era muy pequeño, lo que habían considerado, y con eso íbamos a lograrse rápido y el contratista exigido de que se le dé un adicional para poner más capa, entonces tenemos que hacerlo, hemos hecho el adicional, ya le giramos y va a continuar la obra. Entonces, acabamos de estar en el 3 de octubre ahorita conversando con la población, con los dirigentes, para ver cómo hacer para completar la primera obra. El problema está en que la planta de tratamiento ahora tiene el doble de usuarios y lógicamente ha colapsado y no se le ha dado mantenimiento. Entonces, vamos a hacer un proyecto ampliatorio para ampliar la posa de oxidación, vamos a coordinar con el mapa para que después le demos el mapa, porque el mapa por ahí utiliza también, lo utiliza y no quiere recibirlo. Entonces, ahora vamos a coordinar con ellos para que lo reciba antes de hacerlo. Diga, no diga, sí, perfecto, yo estoy de acuerdo, por escrito, de tal manera de que nosotros una vez que ya nos acepte hacer, digamos, la posa y ampliarlo y de esta manera solucionar el problema del 3 de octubre en una primera etapa. Bueno, en Palpa acabo de hablar con el alcalde, él ya está haciendo el proyecto de agua y desagüe de Palpa mismo y nosotros estamos gestionando otro proyecto que también ya está en el Ministerio de Vivienda, que es San Graciano. Entonces, estamos tratando de buscar, de hacer las dos obras, pero lógicamente estamos gestionando porque no están en presupuesto de 2015. Estamos tocando puertas para tratar de que esas dos obras se hagan realidad. Todos los presupuestos de 2015 los vamos a continuar. El problema está que hay presupuestos anteriores, 2014, 2013, que lamentablemente la gestión anterior lo anuló. O sea, canceló el proyecto, liquidó el proyecto y se quedó ahí nada. O sea, no tienen presupuesto. Es como si estuviéramos en cero. Entonces, solamente vamos a hacer este año, en lo que nos queda, las obras del 2015. Vamos a comenzar. Algunos están con expediente, otros estamos revisando el expediente, están en perfil. Entonces, estamos haciendo los trabajos correspondientes. Ingeniero, el tema de las chicas, ¿cómo está quedando esto, por favor? Nosotros nos hemos reunido con el consejero y también con el funcionario, el técnico, el arqueólogo, y le hemos dicho, usted tiene que liquidar la obra de los recursos que recibió. Si usted no liquida, nosotros no podemos continuar. Usted recibió un recurso y tiene que dar cuenta del recurso que recibió. Claro, tiene que dar cuenta. Porque si no, ¿cómo damos más recursos sin que nos liquide? Eso también es ilegal. Entonces, le hemos exigido, en reiteradas oportunidades, dice que ya está haciendo, pero ya son varios meses que le hemos pedido, esperemos que a la brevedad posible nos alcance la liquidación, cerramos esa parte y comenzamos una nueva. ¿Cuánto tiempo le dan para decir el presupuesto? No, yo creo que ya debería ser 15 días, máximo un mes. No tiene por qué demorar más. ¿Qué pasaría si no termina? Si no termina, tenemos que ver las denuncias correspondientes, porque hay un recurso que ha salido. Usted ha manifestado que se necesita una escuela de policía. Ah, bueno, sí. El pasado año, la Municipalidad Provincial de Guaral ha recibido 10 hectáreas en donación de parte de la comunidad lomera. No sé si hay conocimiento de la región o tendrían... No, no, si hay un terreno residuo con la Municipalidad, vamos a conversar con la alcaldesa para ver la posibilidad de que... ¿Sería más fácil y más rápido? No, por supuesto. Hay varios, en Santa Rosa el alcalde del Consejo Mayor también nos ha ofrecido terreno, o sea, pero lo ideal sería que nos ofrezca alguien que esté más céntrico. Ya está entregado incluso a la Municipalidad. Vamos a coordinar con la alcaldesa, ojalá, porque eso va a posibilitar que tengamos más efectivo. Gracias.